Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Morena, ven a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, doyra, ven a danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza, futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza, futuro Hoy, 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 hoy Morena, ven a mi lado, que va a ficar pegado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira, ven balanza, futuro Oi, 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 alo, espalha, tu La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro AionX